El Señor esté con usted. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o el lago de Tiberias. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió. Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran unos sin comer. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Señor, igualmente le fue dando de los pescados todos los que hicieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía. Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iba a llevárselo, para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siente el mismo momento. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, viene a presentar una gran realidad. Jesús tenía un proyecto. ¿Cuál era el proyecto que tenía Jesús? La Biblia a mí me llama la atención. Cuando la Biblia dice, Jesús sabía bien lo que iba a hacer. Ese pedacito me llama la atención. Eso está como en el versículo 3, por ahí. Juan 6, 3. Entonces, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ah, más el 4. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido ahí el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me llama la atención eso. ¿Qué sería lo que Jesús iba a hacer? Que él lo sabía, pero que los discípulos no lo sabían. Bueno, vamos a ubicarlo. La de Jesús está y mucha gente lo seguía. Y Jesús quiere alimentar a la gente. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿y cómo hacemos para darle comida a tanta gente? Pero él sabía lo que iba a hacer. A ustedes y a mí nos interesa poner la lupa para detectar qué sería lo que Jesús quería hacer. Porque eso es lo que a mí me interesa saber. Esto es lo que yo quiero saber. Si ponemos la lupa, vamos a descubrir que Jesús quiere efectivamente es alimentar al pueblo. Alimentar al pueblo. Pero hay algo curioso. No alimentarlo simplemente físicamente. No alimentarlo físicamente, sino alimentarlo espiritualmente. ¿Cómo sabemos que era espiritualmente lo que Jesús quería? Porque le dice, 200 denarios, ¿cuántos? ¿200 denarios? ¿200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco? 200 monedas de plata a los denarios. Eso no alcanza para darle ni siquiera un pedacito de pan a tanta gente. Ah, pero ojo, si calculamos 200 monedas de plata era bastante. Pero no alcanzaba para darle comer a tanta gente. Esto significa que no estamos hablando de un alimento material. Porque dice la Biblia, el alimento material no alcanza a satisfacer la necesidad de tanta gente que sigue a Jesús, que busca a Jesús, que cree en Jesús. Y ustedes y yo hubiésemos hecho esto. Miren algo. Aunque sea 200 monedas de plata que compremos en pan, algo es algo, que coma a los más hambrientos. Pero en este caso, ustedes van a ver que no usaron las 200 monedas de plata que le diría el otro. Pero Jesús lo pone a escoger. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Dice, para darle un cachetado a una pata de beja. Si 200 monedas de plata no alcanza para darle un pedacito a tanta gente. Este muérgano viene con cinco panes. ¿Qué va a hacer? Si solamente los hombres eran cinco mil. Sin contar las mujeres. ¿Ustedes saben que las mujeres? No. En las cosas de Dios hay más mujeres que hombres. En todas partes, en las cosas de Dios siempre hay más mujeres que hombres. Y si hombres solamente eran cinco mil, ¿cuántas serían las mujeres? Si la mala hierba es la que más brota por ahí. No, mentira, siéntelo. Pero, calculemos. Era bastante. Ahora, ¿y qué vamos a hacer con cinco panes? A usted lo pone a escoger. Entre cinco panes y 200 monedas de plata. Comprar pan. Yo escojo las 200 monedas de plata. Comprar pan. Y con eso calmo el hambre de más gente. Pero Jesucristo no quería calmar el alma, el alimento, perdón, el hambre físico. Porque si no, escoge tan bien como yo, las 200 monedas de plata. Jesús quería alimentar al pueblo espiritualmente. Y entonces hace un anticipo, hace un ejemplo, pone un símbolo, pone algo que la gente comprenda. Agarra los cinco panes, multiplica los panes, reparte los panes y sobran, ¿cuántas canastas que sobran? Por allá como de, 12 canastas, ¿no es? 12 canastas, sobran, de pan. Y Jesús dice, recógele para que no se pierda nada. ¿Por qué no se pierda nada? Porque Jesús está diciendo que Él va a dar un alimento que es divino, que es sagrado, que es celeste. Y eso no se puede desperdiciar nada. Pero cuando la gente ve que Jesucristo le da el pan, el alimento, ellos lo quieren nombrar rey. ¿Por qué? Porque dice, si lo nombramos rey, este nos va a calmar el hambre todos los días. Y dice en la Biblia que Jesús agarró y se fue. Porque Jesús no quería alimentarnos solamente físicamente, corporalmente, quería alimentarnos espiritualmente. Por eso Jesús se va. Prefiere irse, pero antes de irse, bueno, sí, se va. Y la gente sale corriendo y lo alcanza donde Él va, llegan primero. Versículo 26. En el versículo 26, llegan primero la gente, antes que Jesús. Y Jesús, cuando ve que la gente lo sigue, Jesús no era tonto. Dijo, ya sé por qué me siguen. Porque le llena el buche. Sinvergüenza, ¿no? Debería darle pena. Es verdad, yo como Dios le lleno el buche. O sea, los alimento materialmente. Pero como Dios, quiero alimentarnos ahora espiritualmente. Escuchen, versículo 26. Respondió Jesús y les digo. De cierto, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciasteis. O sea, ¿por qué me buscan? No porque vieron señales, no porque crean que yo soy Dios, sino porque comieron el pan hasta saciarse. Y aquí viene la enseñanza. Escuchen la enseñanza, dale, la enseñanza. Trabajar. Otra vez. Trabajar. Otra vez. Trabajar. ¿Cáctan la palabra? Otra vez. Trabajar. Trabajar significa que hay que esforzarse. Trabajar. Ustedes saben lo que es trabajar, ustedes están en el campo. Trabajen. No sé qué, con los brazos cruzados. No sé qué. Dios me tiene que salvar así por así. No, hay que trabajar. ¿Hay que trabajar en qué? No estamos hablando materialmente. Pongan cuidado, estamos hablando espiritualmente. Dale. Trabajar. No por la comida. No, trabaja. Trabajar. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí Jesús habló que hay dos clases de comida. La comida material por la cual ustedes trabajan todos los días. Y una comida espiritual que dura para siempre, para la vida eterna. Esto es lo novedoso. Este es el evangelio. El evangelio significa nueva noticia. ¿Y cuál es la nueva noticia? Que antes usted trabajaba solamente para engordarse como un cochinito. Y cuando se mueren los gusanos se echan un banquete. Pero ahora con Cristo vamos a alimentar no solamente el cuerpo, sino también el alma. Pero para eso hay que trabajar. Trabajar. ¿Ustedes les gustaría tener el alimento espiritual? Oh, sí. Claro que sí. ¿Les gustaría trabajar? Bueno, también. Pero hay un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? La gente está interesada en saber cuál es el trabajo. El trabajo. Bueno, en el versículo, en el versículo, lea el veintinueve, ¿qué dice el veintinueve? El veintiocho. El veintiocho. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Queremos trabajar para comernos de alimento. Miren el trabajo que hay que hacer. Escúchenlo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Este es el trabajo. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que crean en aquel en que Dios ha enviado. El trabajo es aprender a creer. Este es el trabajo. O sea, Jesús quiere alimentarnos espiritualmente, pero nadie se puede alimentar. Si antes no, cree. Pero creer es un trabajo. ¿Por qué es un trabajo? Porque tengo que creer, no es lo que a mí me venga en gana, sino lo que Él dijo. Es lo que Él enseñó. Entonces, hay que hacer un trabajo. Tengo que sacar mi manera de pensar, introducir la manera de pensar de Jesús. Sacar lo que yo pienso y meter la palabra de Dios en mí. Ahora, y ellos le dicen, ¿y qué tengo que hacer? Él le dice, lo que tienen que hacer es trabajar. ¿Cuál es el trabajo? Creer. Para poder alimentarse espiritualmente. Aquellos, cuando Jesús les dijo que había un alimento espiritual, ellos se llenaron de emoción y dijeron, nosotros queremos comer de ese alimento. Nosotros queremos comer de ese alimento. Versículo, lea el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le dice, el alimento en el cual ustedes tienen que alimentarse, pero primero tienen que creer, es el pan que Dios ha mandado al cielo y que da vida al mundo. ¿Y ellos le dijeron? Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¡Claro, claro, claro! Si hay un alimento espiritual, Señor, danos siempre de ese pan. Usted y yo también lo diríamos. Señor, danos siempre de ese pan. ¿Y qué dijo Jesús? A ver, el trabajo que deben hacer es creer. ¿En quién? En Jesús. Para poder recibir el alimento espiritual. Bueno, ya estamos dispuestos a creer, Señor. Pues tienen que alimentar de un pan bajado del cielo. Para que el que lo coma no muera, tenga vida para siempre. Señor, danos siempre de ese pan. Pero no sabemos cuál es el pan. ¡Salud, pan! ¿Quieren ver cuál es ese pan? Lo que usted y yo llamamos Eucaristía. Pongan cuidado. Dale. ¿Qué dijo Jesús? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¡Yo soy! ¡Yo soy! Yo soy significa que no es un símbolo. Si fuera un símbolo, Jesús le dice, yo soy el pan. No. ¿Cómo se me va a ocurrir? Si dicen, yo soy el pan de vida, quiere decir que ese pan es Jesús. ¿Por qué Él lo dijo? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Creerle a Él. Y si Él dijo, yo soy el pan, no entiendo nada, no lo veo por ningún lado. Pero si Él dijo, yo voy a hacer el trabajo, voy a creer en Él. ¿Y qué dice Él? Que Él es el pan de vida. Punto. Pues yo lo creo. Pasamos al versículo cuarenta y... Fíjense ustedes, el versículo cuarenta y siete. ¿Puedo quedar cuarenta y siete? De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Ahí se lo dejo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Otra vez? De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. El problema es creerle a Jesús. Ese es el trabajo. Y hoy encontramos gente que le cree a Petronilo, a Pánfilo, pero no le cree a Jesús. Yo hoy les reto a ustedes. Vamos a hacer un trabajo. Vamos a creerle a Jesús. ¿Pero qué dice? ¿Otra vez? De cierto, de cierto os digo. ¿Qué, Señor? ¿Qué? El que cree en mí. ¿El que cree en quién? ¿En Petronilo? ¿En Pánfilo? No. ¿En quién? El que cree en mí. ¿Sí? Y en la vida eterna. A ver, pregunto. ¿Quieren creerle a Pánfilo? Sí. No. ¿A Petronilo? No. ¿Quieren creerle a Jesús? Sí. Entonces, la Biblia dice que no basta con decir, yo creo en Jesús. Hay que dar un paso más. Yo le creo a Jesús. Dos cosas distintas. Una. Yo creo en Jesús. Sé que Jesús existe y es Dios. Eso es una cosa. Eso es necesario. La segunda, la que hoy pide Jesús es, yo le creo a Jesús. Jesús. está ciega. Porque ese es el trabajo para poder comer el alimento, el pan viejo bajado del cielo. Diga que es lo que tengo que creer. Dale. De cierto, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahí viene. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Otra vez. Yo soy. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que tenemos que creerle a Jesús? Jesús. Que él es el pan. Que no es un símbolo. ¿Por qué los protestantes no creen eso? ¿Por qué dicen es un mero símbolo? Si Jesús dice, el trabajo es que me crean a mí para tener vida. Y estoy leyendo la Biblia. Reina Valera. Reina Valera, aunque le quitaron, sabiduría. ¿Otra vez? Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que tenemos que creerle? Tenemos que creerle a Jesús. Que él es el pan de vida. O sea, que él nos quiere alimentar no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Y nos queremos alimentar espiritualmente para no morir. Pues él es el pan de vida. Siga. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. ¿Para que el que coma? Ajá. En el Antiguo Testamento era un símbolo. Vean el símbolo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. El pan simbólico de Cristo. Pero murieron. ¿Por qué murieron? Porque era un pan simbólico. No era Cristo. Mientras que en el Nuevo Testamento la Eucaristía no es un símbolo. Es el verdadero pan del cielo. Para que quien lo coma no muera. Siga. Para que vean. Escuchen. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será verdad o será mentira? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Creer. ¿En petrolero o en panfilo? En ninguno de los dos. ¿A quién tenemos que creerle? A Cristo. ¿Y qué dijo Cristo otra vez? ¿Qué dijo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Es bárbaro. ¿Bárbaro? ¿Será verdad o será mentira? Los protestantes dicen eso es mentira. Y Cristo dice. Es de verdad. ¿A quién le creemos? Qué bárbaro. ¿A quién le creemos? Entonces Jesús. El que me crea a mí. Tendrá vida. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Para poder alimentarse. Entonces. Es aquí la diferencia entre ser católico y ser protestante. Que el protestante cree en Cristo. Pero no le crea a Cristo. No le importa lo que él diga. El católico cree en Cristo. Y le crea a Cristo. Si no está en la vida no lo crea. Está en la reina de manera. Estamos en capítulo 6. Versículo 51. De San Juan. Repito el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. Vivirá para siempre. Si esto es verdad. Los católicos lo estamos haciendo bien. Y los protestantes lo están haciendo mal. Pero si esto es mentira. Los católicos estamos locos. Y los protestantes tienen razón. Pero yo creo que Jesús es el camino. La verdad y la vida. Él no me miente. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo que creerlo. Pero. ¿No será un mero símbolo? Repita. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cómo sé yo que el pan es Jesús? Ahí está Jesús. Porque todo pan que usted compra en la panadería. ¿Es un pan vivo o un pan muerto? Muerto. Pero la Eucaristía no es un pan muerto. Repítalo. Yo soy el pan vivo. Vivo, vivo. O sea. Que hay un pan vivo. Distinto de la panadería. Distinto al que usted come. Hay un pan vivo. ¿Y por qué es vivo? Porque ahí está Cristo. Yo soy el pan vivo. Eso nunca se había visto. Ese es el alimento espiritual. Yo soy el pan vivo. Pero no es un pan vivo de la panadería. Simplemente. Es un pan vivo. Porque es Cristo. ¿Y cómo sabemos que es Cristo? ¿El pan vivo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No me venga a decir. Que es un mero símbolo. Para que la gente no diga que es un mero símbolo. Jesús dice. El que bajó del cielo. ¿Ustedes han visto un pan bajado del cielo? No. ¿Y entonces por qué dice el pan vivo bajado del cielo? O sea. ¿Quién es el único que ha bajado del cielo? Cristo. O sea que está diciendo. Que ese pan es Cristo. Para la muestra. Está vivo y ha bajado del cielo. ¿Quién es el que está vivo y ha bajado del cielo? Cristo. No cualquier pan. Entonces. Si ha bajado del cielo. Es Cristo. El mismo San Juan dice. Nadie ha bajado del cielo. Sino. Y nadie ha subido al cielo. Sino. El que bajó del cielo. Cristo. Y entonces. ¿Por qué no creerlo? Ajá. ¿Qué pasa? Si Jesús dijo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dijo algo más. Repítalo. Repítalo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. Vivirá para siempre. Nada. Si esto es verdad. Que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Y que el que lo coma vivirá para siempre. Yo lo quiero comer. Y vamos a suponer. Que yo católico me equivoque. Y que eso sea mentira. Y yo coma la Eucaristía. Y eso sea mentira. ¿Pierdo algo? No pierdo nada. Pero si yo me meto protestante. Y digo. Eso es mentira. Y que no sea mentira. Y que sea verdad. Que eso sea el pan bajado del cielo. Y que el que lo coma tendrá vida. Y que eso llegara a ser cierto. ¿Qué le pasaría a los protestantes que no lo quieren comer? Perderían muchísimo. ¿Qué perdería? La vida eterna. Si yo lo como y es mentira. No pierdo nada. Pero si los protestantes no lo comen. Y llega a ser cierto lo que Jesús dijo. Nosotros sabemos que es cierto. Pero es un supuesto. Llega a ser cierto. Los protestantes se perdieron. El pan vivo bajado del cielo. Para tener vida. Eterna. Porque creyeron en un hombre. En uno que se llama pastor. Y no creyeron en Cristo. Él es Dios. Y yo prefiero creerle. A Cristo. Este es el reto que yo le hago a los protestantes. En cualquier parte del mundo. Y he ido a Estados Unidos. Y les he dicho. A los pastores allá. A los formadores pastores. A los teólogos. Vengan. Vengan. Demuéstrenme a mí. Que Cristo no es el pan vivo bajado del cielo. Que no está en la Eucaristía. Muéstranmelo con la Biblia. ¿Por qué no lo han hecho? Y lo hago donde voy. En cualquier parte del mundo lo hago. Vean los videos. Y lo hago donde voy a ir. ¡Suscríbete! 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 Gracias.